1, 2, 3 1, 2, 3 Baby, tú eres mío Lo que te haría 20 segundos Aquí se vino a pelear 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 6, 7, 8 Va por 30 segundos Aquí se vino a pelear Pelear, pelear, pelear Pelear, pelear, pelear Pelear, pelear, pelear Pelear, pelear Aquí se vino a pelear 45 segundos 5, 6, 7, 8 Va a llegar al minuto Aquí se vino a pelear Pelear, pelear, pelear Un minuto Pelear, pelear, pelear Aquí se vino a pelear A ser Team Roca real Acompañe en el minuto ¡Aleira, lláganlo! ¡Aleira, lláganlo! ¡Aleira, lláganlo! ¡Aleira, lláganlo! ¡Ahí está Leira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aleira, lláganlo!